Y de la autopista México-Puebla nos vamos directamente a otro enlace, vamos ahora hacia la alcaldía Benito Juárez, ahí está mi compañera Lisbeth Hernández. ¿Qué pasa en el eje central? Lisbeth, te saludo. Lalo, muy buenos días, te saludo con gusto. Lamentablemente tenemos pues un accidente en el que fallecieron dos personas. Se trata de dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y presuntamente por el exceso de velocidad habrían pues derrapado y se impactaron presuntamente contra un árbol, lo que les ocasionó pues la muerte a los dos. En el lugar ya tenemos presencia de peritos de la Fiscalía Capitalina que están realizando las labores pertinentes para determinar pues las causas de este accidente. También tenemos ya presencia de los policías capitalinos que están dirigiendo el tránsito porque el accidente ocurrió en el carril del trolebus y bueno, esto lleva a que se complique la vialidad ya que el trolebus tiene que entonces pasar por los demás carriles de eje central y pues esto complica la circulación vehicular en esta vialidad para que lo tomen en cuenta si es que van a circular durante los próximos minutos por la zona. Nos encontramos en la colonia Independencia a la altura de eje central y San Borja. La recomendación nuevamente a los automovilistas y motociclistas conducir con precaución y por supuesto respetar los límites de velocidad. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Lalo. Muchísimas gracias. Gracias, Lisbeth. Gracias, Lisbeth.